La artista se llama Patricia Van Dalen. Nació en 1955. La artista es de Maracaibo, Venezuela. La artista es una pintora. Yo pienso que la artista es muy buena, simpática y feliz. Pienso que tiene una imaginación muy grande y es una pintora muy buena. Pienso que es muy energética y tiene muchos amigos. También pienso que es interesante y divertida. Le gusta llevar ropa normal y neutral. Le gustan colores, pero no lleva colores. Le gusta llevar ropa blanca y de color marrón claro. Las pinturas tienen muchos colores y brillantes. Son modernos y abstractos. Son abstractos, pero tienen una razón para la artista pintarlos. No son retratos, pero son paisajes. Puedo ver sus obras en un museo o yo viajo a Venezuela y muchos museos en Venezuela tienen las obras de Van Dalen. Mi opinión personal sobre la artista es que las obras que la artista pintan son muy bonitas y tienen muchos colores. Me gustan mucho porque son interesantes y captan la atención. El título de la obra de arte es Tulipanes B.I. La artista la creó en 1993. Está en una página web, pero no en un museo. Tiene muchos colores en una mezcla. Yo no sé qué es, pero yo veo tres flores. Una flor es naranja y otra flor es amarilla. Otra flor es rosa y muy pequeña. Un ave está comiendo una flor. Los colores principales en la pintura son azul, blanco y amarillo. Otros colores son naranja, rosa, verde y rojo. La pintura es muy brillante y interesante. Me gusta la obra porque tiene muchos colores y capta la atención. Es una pintura que, en un museo, todas las personas van a ver primero. Son todas las páginas web que yo usé para completar mi proyecto. Gracias.